Es todo, significa toda mi familia, mis amigos, amigas y ellas que fueron mis amigas y hermanas desde el día uno y nada, tuvimos demasiadas experiencias juntas que nada, el resultado fue este. Sí, significa muchas cosas para nosotras, significa mucho sacrificio, significa todos estos tres años entrenando para este momento, significa todas las concentraciones que tuvimos, todos los viajes, bancarnos, todas las peleas, todos los desacuerdos, muchas cosas significan, como dijo Caro, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegios, mucha gente está detrás de esta medalla, a nosotras nos toca colgarlas, pero en realidad sin el apoyo de todos no estaríamos donde estamos. Cerrar de la mejor manera un proceso que fue creciendo todos los años y cada mes, porque arrancamos y perdíamos con todos y terminamos ganando la mejor medalla que podemos llevarnos, o sea que fue cerrar de la mejor manera un proceso brillante. Es el premio al esfuerzo, pienso en la medalla y pienso en mi familia, pienso en las chicas, en los entrenadores, en todo lo que nos esforzamos para tenerla y es un orgullo. Y qué sensación, ¿no? Tener la medalla dorada colgada, es hermoso la verdad, no puedo creer que la tenga colgada en mi cuello, que después de todos estos tres años de esfuerzo, dejar muchas cosas de lado, es como un premio a todo el esfuerzo que hicimos. La medalla dorada para mí es una conclusión a todo este proceso, a todo este trabajo, un premio para el grupo, un premio para las chicas que son las que se la merecen, y me parece que da el mejor cierre a este ciclo y a este proyecto. Es un trabajo realizado con éxito, tres años y medio de cosas lindas, de cosas duras también, pero tres años y medio con un grupo que hizo muchas cosas por ellas y por el Jambola Argentino. Todo, mi familia, mi país, la Celeste y Blanca y mis hermanas, que son las chicas. Muchas cosas, principalmente mi papá y todo este grupo de hermanas que tenemos, este equipo, una familia, creo que mucho sacrificio durante mucho tiempo, estos tres años que compartimos todas juntas, así que creo que eso es lo que vale, toda nuestra unión y nuestra familia más que nada también. Les tengo que agradecer porque somos terceros del mundo en un mundial, hoy campeones olímpicos y es gracias a ellas. Y sobre todas las cosas, lo que este grupo tiene diferente es la unión, ellas son una familia, esa es la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.